¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿De cuánto es? 250, parce. Pues, o sea, sí, o sea, no, no es que sea la gran cosa, pero pues para empezar está bien. ¿Va acá vueltica? No, pues ya veremos, parce, ya veremos, ya. Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto. Ah, pero miramos. Sí, claro. ¡Huevón! ¡Motro! ¡Qué rica, veamos el carro! Bueno, ¿qué hubo, allá vemos el señor entonces? ¡No, corra, confío! ¡Refuta, refuta! ¡Ábrase, abráse, huevón, abrase! ¡Ábrase, huevón, abráse! ¡Ábrase, abráse, abráse, ahorra, abráse! ¡Ábrase, abráse, abráse, huevón! ¡Pero! ¡Pero caminemos! ¡No, rica! ¡¿Qué rica! ¡Mi rica! ¡Aquí, aquí, amor! ¡Qué seguro, eh!